Domingo primero de mayo, hoy vi el video en el que Daniel Zamperospina se lanza como youtuber. Viejo ridículo, youtuber de 40 años, bueno de 41. A mi me encantó el video. Buena viejo Daniel, hágale eso que puya ni que hijuepuya, tuitero, youtubero, columnero, ¿columnista? Pues que si el político ese peruano se hizo famoso con lo de la tía Julia y el escribidor, usted que tiene tío Ernesto, pues usted puede ser escritorero o escritista. Y a propósito, si alguien escribe un libro de espíritus y de fantasmas, ¿es un escrititista? Lo tengo hermano, escrituber, escrituber.